Buenos días, hoy vamos a preparar unos ricos y exquisitos tacos unos taquitos rancheros tenemos los ingredientes, tortillas, esas tortillas las consigue en cualquier tienda tenemos cilantro, queso, lechuga, pasta de ajo, un aguacate, cebollita, tomate, pimiento rojo, pimiento amarillo y perejil, perejil y la carne entonces vamos a proceder con la preparación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aplicamos un chorrito de aceite de oliva y también aplicamos un poquito de aceite de oliva donde vamos a preparar la carne tenemos que caliente tenemos que caliente tenemos que caliente ya está caliente ahí un poco la garganta vamos a sellar quitamos la garganta la garganta y ya y aplicamos una pizca de azúcar aplicamos un poquito de pimienta negra un poquito de comino y revolvemos quitamos nuestro pimienta rojo quitamos el pimienta amarillo un poquito de limon pues también suba un poquito de limon arrancamos con el proceso del aguacate vamos a ver hermoso hermoso nuestro aguacate vamos a retirar vamos a retirar este cuero de la pepita con mucho cuidado voy a aplicar un poquito de tomate vamos a retirar el aguacate a la licuadora vamos a aplicar un poquito de limon vamos a aplicar un poquito de tomate vamos a echarle un puñito de cilantro y vamos a echarle un puñito de perejil un poquito de cebolla vamos a aplicar una pizca de sal un poquito de aceite de oliva una pizca de pimienta negra un poquito de mayonesa y vamos a echarle un medio vasito de agua para que se deje licuar y arrancamos con el pepita ya esta listo ya saben los los olores de pimiento y el sofrito que estamos haciendo huele muy delicioso y vamos a aplicar y vamos a aplicar la ultima cebolla que queda la carne ya va a estar la piqué la traje con un poquito de gordito para que le de un soquecito especial voy a dejarla aquí y se frite un poquito el gordito para que salga ese saborcito uuuy que siente el aroma que delicura vamos a echarle un poquito de sal una pizca voy a aplicar un poquito de sal una pizca falsa ahumada me gusta el sabor muy poquita para que le de un soque el sabor es el trocito del gordito de la carne y le de un toque especial y le de un toque especial y ya esta la voy a reservar la voy a reservar a nuestro frito colocamos a un ladito voy a adicionar un poquito de vinagre, de manzana, de manzana, de la mechuga voy a adicionar voy a adicionar nuestra tortilla, vamos a colocar nuestra tortilla para que se dore un poquito quede con un sabor especial vamos a aplicarla acá vamos a aplicar nuestros vegetales vamos a aplicar nuestros vegetales vamos a observar ya está nuestro taquito ya está nuestro taquito, vamos a revisar lo rico, delicioso espectacular el sabor de la verdura, el aguacate, todo espectacular es una receta muy fácil, muy práctica, muy rápida si les gustó la receta dedito arriba, oprima la campanita y suscríbase vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver